Por el camino del Evangelio Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy La, 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 la Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y allá fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy Por el camino del evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Veo la mano de Dios sobre mi vida Y voy sintiendo el poder que va derramando Yo sé que esto es tan fuerte y me voy 4 Y voy a pintar coban Yo sé que ahí lo pena view Tampoco esa madadona Continuando el primer No solamente Tampoco esa madadona Los no Vamos ще Gracias. Gracias. Gracias.